la próxima etapa del periodo gubernamental. Bueno, muy bien. Bueno, Ferran, tenemos visitas acá en el piso de Canal 35. Les damos la bienvenida. Son representantes del sector vitiminícola de la provincia de San Juan. Está con nosotros Nicolás Llansón, que es productor autoconvocado. Pablo Martín, de la Cámara de Producción y Empaque y Comercio Frutíotícola. Y también está con nosotros Eduardo Sánchez, del Centro de Productores de Angaco. ¿Cómo les va? Muy bien, Sánchez. Bueno, están acá. Vamos a aprovechar para hablar un poco de la realidad de la vitimilicultura en la provincia, pero fundamentalmente están acá porque ustedes querían hacer un descargo sobre algunas declaraciones que hizo acá en este medio, en Diario Sonda, Eduardo Garcés, ¿no? Sí, así es. Realizamos una reunión el día 1 de junio, en donde invitamos a casi todas las cámaras que están relacionadas al sector primario de la vitimilicultura, en el cual estuvo obviamente presente Eduardo Garcés. Eduardo Garcés, que es el titular de la Federación de Viñateros de San Juan, ¿no? Exacto, es el presidente de la Federación de Viñateros. Y bueno, hubieron representantes de cámaras de Mendoza también. Y bueno, se trataron varios temas en los cuales uno de los temas que se trató es respecto a la función que cumple el INV y la credibilidad que genera en los actores de toda la cadena. Dentro de ese debate y opiniones hubo uno de los presentes que se manifestó en que el INV no debía existir. Lo cual, bueno, es respetable, es una opinión de uno de los presentes, pero no es lo que nosotros como organizadores de esa reunión estábamos proponiendo. Y tampoco acompañamos esa decisión. Más allá de que será un tema a discutirlo y tenerlo en cuenta. Pero en ningún momento es la intención eliminar un organismo que es de contralor del sector, no solamente del sector primario, sino de toda la cadena, que nos resulta que es importante y tiene que existir. Y cumplir verdaderamente la función que tiene. Esto es lo que querían aclarar entonces, es una opinión solamente de un miembro, pero que no es la postura oficial, digamos. No, 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 para nada. Bueno, ¿qué fue lo que se trató, de qué se habló precisamente esa reunión? Porque, bueno, Garcés dice que ellos no habían sido invitados a esa reunión, no entiendo, ¿no? La Federación Mitivinicular. ¿Fue así, no fue invitado? ¿Cómo fue esto? A la reunión que convocamos nosotros, que se hizo aquí en San Juan el 1 de junio, sí, estuvo invitado, participó y agradecemos la presencia de él. Después hubo una reunión en Mendoza, de la Asociación de Viñateros de Mendoza, que nos invitaron a nosotros, no estuvo invitada la Federación, pero no fue ni por un tema de ideología o por la opinión respecto al tema del INV. O sea, fue una reunión que organizaron las cámaras de allá de Mendoza y fuimos invitados nosotros, nada más. Para seguir hablando sobre de qué forma salimos de esta coyuntura, esta crisis que está atravesando el sector, pero en ese ámbito es que se trató la reunión. Ahora, ¿por qué creen ustedes que han estado en la reunión, que no ha sido invitada la Federación? No, desconozco, porque en realidad hemos estado, me parece que fue más una cuestión de cortesía, porque nosotros los invitamos a ellos en esta primera reunión. ¿La primera reunión no la organizaron ustedes? Fue la que se realizó aquí en San Juan, en Pocito, y me parece que por una cuestión de cortesía, en la reunión que hicieron ellos nos invitan a nosotros, que fuimos los que organizamos esa primera reunión. O sea, no estuvo invitada ni la Federación ni otras instituciones y cámaras de aquí de San Juan. Ah, no ha sido solamente la Federación la que nos ha sido invitada. No, no, no. Fue una reunión de algunas cámaras de Mendoza con algunas cámaras de acá de San Juan. Pero entiendo que no hay ni nada personal, ni tampoco referido a estas opiniones que hacen al tema del INV. También, si bien el INV es un tema que por lo menos acá en San Juan nos preocupa, o sea, o vemos que por lo menos existe una falta de credibilidad en algunos datos. Bueno, la idea es trabajar y en ese sentido es que en la reunión que tuvimos en Mendoza, para empezar a interiorizarnos de esta situación, es que se decidió y ya se ha solicitado una audiencia con el presidente del INV, el señor Tizio. Bueno, entonces de ninguna manera ustedes están en la postura de que se elimine el INV, como dice Garcés, bueno, declaró Garcés, es como querer eliminar la policía por ser elincuencia, ¿no? Exactamente. No, no, es el órgano de contralor de todo el sector, o sea, tanto el sector primario, el industrial y la parte de comercialización, o sea, sería imposible. No, 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 de ningún modo estamos de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué cosas creen que se deberían cambiar, modificar? ¿Qué falencias que tiene la federación, por ejemplo? No, yo respecto a la federación no tengo nada que opinar, o sea, ellos hacen su gestión. Lo que sí es una realidad es que el sector de la vitivinicultura estamos atravesando por una de las peores crisis, imagínense que el año pasado se vendió un kilo de uva sobre 4 pesos 20 aproximadamente, y este año sobre 3.50, 3.70. Después de una devaluación, el tipo de cambio de un 100%, una inflación superior era un 50%, entonces, bueno, con esos datos se refleja la gravedad que estamos atravesando en el sector. Así es que es por eso que nos estamos juntando, analizando medidas, propuestas, unificar, o sea, la idea es lograr un consenso y una unificación de medidas y propuestas que se puedan llevar a cabo para revertir esta situación tan caótica que estamos atravesando. Ahora, la relación con la gente de Mendoza, ¿ha sido siempre esta? ¿Hoy hay un mayor acercamiento? ¿Hay más diálogo en busca de ese consenso? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Hay otras provincias que han iniciado, la ayuda también de hace bastante, Catamarca también, algo hay en el Río Negro, hay algo ahora en Jujuy. Y bueno, esto... ¿Salta también? Salta también. Salta, me mirá. Pero esto le tenemos que dar una solución global, porque somos una economía general. Entonces, hemos decidido, los productores de base, San Juanino, Reunino, bueno, en los siglos, y empezar a ahondar en esto. Y nosotros no vamos en ninguna actitud de choque contra nadie, de vida de ejército, de nada. Acá tenemos un consensual, tenemos un problema serio y grave. Hoy hay un sobre-stop, según el informe del INV, que tenemos para siete meses vivos. Eso es terriblemente peligroso para la cosecha que se recibe. Entonces, tenemos que actuar en consecuencia. Por si lo que viene, seguimos en crisis. Y usted sabe, como decía Pablo, el año pasado, vender la UBA 420, en el año 350, y hemos quedado en la loma. Exacto. Sin posibilidades de generar trabajo, de dar trabajo, de inversión, no cubrimos los costos. Entonces, estamos en un momento de mucha desesperanza en el sector. Y bueno, y vemos lo que nos puede pasar. Y de alguna manera tenemos que llevarlo. Claro. O sea, no podemos quedarnos quitos ante la situación. Entonces, es algo histórico que nos juntemos todos para resolver y no llegar a la época de cosecha y recurrir al Estado, y recurrir a esto. Y todos son, en definitiva, cuando llegamos a la cosecha. Ya estamos con el sobrecuello. Entonces, queremos evitar de acá en adelante, Pachi, que esto se normalice, que sea... Yo no pretendo que sea una economía floreciente, pero por lo menos que lleguemos a cosecha y podamos empezar en el hotelario. Porque tenemos mucha familia detrás de nosotros. Y cuáles son las medidas que ustedes proponen para eso. Estamos en la etapa de análisis de las medidas a implementar. Entonces, en el transcurso de los meses, vamos a ir proponiendo alternativas. Hoy por hoy, tenemos que trabajar en esto, sobre todo. De alguna manera, hay que tratar de bajar, ya sea estimulando el consumo, ya sea promoviendo las exportaciones, para sacar esto que nos está sobrando en este momento. Entonces, de alguna manera, empezar a limpiar el mercado de los excesos. Pablo habló de la falta de credibilidad de algunos datos del INV. ¿De cuáles particularmente? No, por ahí generan, o sea, por lo menos acá en San Juan, siempre hablando entre viñateros, cuando se dan los datos de pronóstico de cosecho, los datos del stock vínico, siempre nos genera alguna duda. ¿Está bien? Por ahí es falta de información que también tenemos, por eso mismo es que hemos pedido esta audiencia con el presidente del INV. Pero lo llamativo es que hasta la cosecha del año pasado, a decir, cosecha 2018, las bodegas prácticamente no tenían ni vinos ni mostos. Y después de una cosecha normal, nos llama la atención que haya tanto sobre stock, o sea, cosecha normal 2018, porque este sobre stock que estamos hablando es sobre la cosecha del 2018. Del año que pasó, claro. Del año que pasó. A eso hay que sumarle la cosecha 2019. Pero hasta esa fecha, hasta el inicio de la cosecha del 2018, no habían sobre stock. Entonces, después de una cosecha normal, porque tampoco fue una superproducción la del 2018, que se generen semejantes stocks, nos generan dudas. Si bien cayó el consumo interno, pero no fue una caída tan abrupta. Fue una caída como cayó en general toda la economía. Entonces, bueno, de ahí es que nos surgen esas dudas, que es la que queremos evacuar, porque entendemos que los datos que da el INV son fundamentales. Este es un mercado de expectativas. Se mueven en función a estos informes, no solamente los de acá, de Argentina, sino cuando uno recibe información de Europa, que viene con buena o mala producción, o en el hemisferio norte. Con lo cual, son de suma importancia los datos. Entendemos que es el punto de partida para analizar las propuestas, pero obviamente todo esto tiene que ir encarado a fomentar el consumo interno y de algún modo fomentar también las exportaciones. O sea, porque la Argentina produce mucho más vino de lo que se consume. Entonces, ese excedente sí o sí lo tenemos que exportar. ¿Y cómo se puede...? Sí, dale. No, me iba a referir al tema. ¿No habrá influido en ese excedente lo que se importó, lo que entró de Chile y todo lo demás? Sí, dentro de ese excedente, o sea, recordemos que se importaron aproximadamente 100 millones de litros. El excedente que hay es superior a esos 100 millones. O sea, evidentemente, dentro de ese sobrestock está esa importación. Algo que no debería haber sucedido, porque si teníamos stock, no sé por qué se importó. Es otra de las preguntas que nos hacemos los viñateros en ese sentido. Con lo cual, yo creo que hay que apuntar fuertemente a lo que es exportación, no importación. Claro. Bueno, a eso le consulto precisamente por esto, porque, bueno, está esto con la Unión Europea, ¿no? Y que se está cuestionando justamente, bueno, si es conveniente o no, porque si vamos a seguir trayendo, vamos a seguir agravando el problema, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes con esto, de que se haga ese convenio con la Unión Europea y todo lo demás? ¿Cómo lo ven? La letra chica yo no la conozco. Pero a grandes rasgos, o sea, si queremos abrir las puertas hacia el mundo, tenemos que hacer estos convenios. Sí. Yo creo que un país productor como es la Argentina, con los rendimientos que tiene Argentina en cuanto a producción por hectárea, creo que somos competitivos. Eso sí, en la Unión Europea hay muchos países que está subsidiado todo lo que es la actividad primaria. Y bueno, pero eso entiendo yo que son puntos que tendrán que resolverse internamente acá en el país. O sea, me parece que no entran dentro de un marco de convenio Unión Europea y Mercosur, porque entramos ya en cosas más finas de detalle. O sea, estos convenios, yo no los conozco, pero deduzco que son, en general, la parte particular o en lo que nos pueda llegar a afectar a nosotros, yo creo que los tendremos que resolver internamente acá, no dentro del marco, no dentro de este convenio marco que se quiere firmar, pero obviamente que estamos de acuerdo a que tenemos que abrir los mercados. Claro, claro. Tenemos que salir a exportar al mundo. Si queremos exportar, y obviamente que al país que le exportamos, ellos también van a querer importar, no sé si vino u otros productos, pero yo creo que estamos en condiciones de ser competitivos, obviamente en igualdad de condiciones. Que si ellos tienen subsidiado, no sé, el costo en mano de obra, o tienen un costo impositivo inferior, o un subsidio simplemente, hecho que acá no lo tenemos. Bueno, digo, porque la postura al parecer, entiendo yo, desde producción de San Juan, desde el gobierno de San Juan, es precisamente poner atención en eso, a quien no... ingrese más de lo que sale, por ejemplo. A nosotros nos interesa exportar, no que entre, ¿no? Seguro. Porque por ahí las decisiones como que se toman a nivel del gobierno nacional, ni siquiera se consultan acá, ¿no? Sí. En ese sentido, esas decisiones que se toman a nivel del gobierno nacional, son las que nosotros, como parte de este sector, los productores unidos y bien representados, tenemos que estar fuertes para saber decir qué se puede, qué no, y en qué condiciones. Entonces, de alguna manera, eso es un poquito... Bueno, yo soy de los autoconvocados. Sí. Surgimos de... En un principio, yo era productor, he estado productor a otras cosas y producto un poquito del desborde de la situación, en enero empezamos a salir, en algunas manifestaciones nos empezamos a conocer. Claro. Y de alguna manera, diagnosticás que también un poco es el problema. Claro. Si nosotros estamos medio metidos en lo nuestro y quejándonos nomás, bueno, se logra lo que está pasando. Entonces, la idea es ahora unirse en esta mesa justamente en la que estamos tratando, Mendoza, todo, ser fuerte para ver todas las reformas que hay que hacer para el buen funcionamiento del sector. Y ahí, de alguna manera, vamos a poder competir en el exterior. Entonces, bueno, hacerse esfuerzo en ese sentido. Bien. ¿Y han sido consultados en estos últimos días por el Gobierno Nacional? Digo, porque están en la mira esto del Mercosil, la Unión Europea, que los involucra. Sí. No, no. Nosotros, en forma institucional, no hemos sido consultados. Entiendo que los que tienen que dar respuesta a esto son los que están participando en el comercio exterior. Claro. Hay opiniones divididas. Hay un sector que ve con buenos ojos este acuerdo y hay otro sector que no. Yo, de mi humilde opinión, es que hay que... Este convenio se tiene que firmar, salvando algunas de estas cuestiones que les comentaba recién. Pero me parece que eso es un punto a tenerlo en cuenta internamente, o sea, internamente a nivel país, pero no en el convenio. O sea, de alguna forma, si ingresa aquí algún producto subsidiado, debemos ser compensados en esa pérdida de competitividad que vamos a tener. El consumo interno del vino hoy por hoy está en una situación baja, o sea, se consume poco vino, ¿y eso por qué se debe? ¿A qué se debe? El consumo per cápita hoy oscila a los 18 o 20 litros. En algún momento llegó a estar en 90 litros per cápita. Yo creo que hay diversos motivos, o sea, hay competencias, como es el tema de las cervezas, las gaseosas. Claro. Bebidas más baratas. Bebidas más baratas. El tema de controles de alcoholemia y todo eso, que hace que la gente va a un restaurante y no puede tomar una copa de vino por miedo después al tema de alcoholemia, que no lo veo mal. Por una cuestión de economía, está bien, porque el vino para algunos sectores todavía es caro, a lo mejor para otros no, pero creo yo que nos hace falta una fuerte publicidad y darle mayor difusión al consumo de vino moderado. Bueno, en su momento surgió un gran proyecto publicitario en los medios de comunicación, que fue el vino bebida nacional. Exactamente. Eso, ¿ustedes notaron que levantó un poquito el tema? Estadísticamente yo no lo he visto que eso haya influido. Hay otros países que también vienen en decadencia en el consumo. Yo creo que hay que adecuarse a las nuevas modalidades de consumo, variedades, para eso habrán estudios de mercados y gente más especializada de cómo se hace para llegar realmente al consumidor con precios accesibles y lo que el consumidor hoy está pretendiendo. Nosotros creo que seguimos ofreciendo un producto que tal vez el consumidor no es lo que quiere. Sí, yo creo en eso, hace rato apuntaba y Pablo también lo reforzaba, en promover de alguna manera las exportaciones. Y también nosotros somos el noveno país por consumo mundial de vino por cápita. Es un dato no menor. También es una crisis mundial que en muchos países, salvo Alemania, sí sé que está elevando muy poco el porcentaje de consumo de vino. Yo creo que, como decía Pablo, hay que actuar fuertemente en promover el consumo. En su justa medida, el vino es salud, en su justa medida. Entonces esas son las cosas que hay que apuntar. También hay que apuntar, endulzar gaseosa o alimentos con mosto de uva es mucho más sano. Y al ser más sano, endulzar con mosto de uva, genera menos gasto para el Estado porque tenemos menos problemas de obesidad, porque el problema son los azúcares. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que trabajar, pero eso nos excede al marco de los productores. Nosotros estamos en la finca trabajando, pero actualmente estamos estudiando todas estas cuestiones porque de alguna manera tenemos que revertir. Eso es lo que más que nada nos hemos juntado con los mendocinos para tratar de revestir años de crisis y de crisis recurrente. Porque hace tres años tuvimos una crisis terrible cuando vendimos la uva a 75 centavos. Entonces no queremos volver a lo mismo. Entonces estamos estudiando, analizando y proponiendo que eso fue un poco la conclusión de la reunión en Mendoza. Claro, yo de alguna manera para agregar sobre lo que en esta mesa también se está intentando tratar y por ahí para explicar a la sociedad, porque nosotros, como esta es una actividad que, bueno, en cierta medida como que afecta a varias partes de San Juan, de toda la región, y mucha que no se ve porque está mucha en el campo. Desde el trabajador, dueño y comerciante, es importante saber que nosotros estamos analizando lo global, que sería la actividad de la uva en sí, desde la que va a vino, a mosto, y la idea de abarcar paz a mesa, porque cuando una de esas se jode, por decirlo de alguna manera, afecta el funcionamiento de otra. Entonces nosotros tenemos que tener una visión macro, en la cual nosotros, como conocedores de la cuestión, tenemos que organizar y planificar, y hacer una planificación a largo plazo, y de alguna manera hacer algo como una política de Estado. Entonces, de alguna manera, nosotros asegurarnos este funcionamiento sin tener que depender ni del gobierno nacional ni provincial, sino que seamos sustentables por nuestros propios medios. Entonces, eso es lo que queremos lograr, y es un gran avance, aunque no parezca el hecho que ya estemos trabajando, porque siempre se llega a esto cuando estamos en la cosecha. Entonces, esta es un poco la idea, cambiar ese paradigma, no ir a pedir, sino desde nosotros que salgan las soluciones, consensuarlas con todo el sector, Federación, Mendoza, Jujuy, todos, y tratar de hacer una política de Estado en la cual sea sustentable, y planificar el tipo que se quiere meter a la actividad, saber qué tiene que hacer, porque si se mete a hacer algo que ya sobra, de alguna manera eso hoy no está... Perjudica a todo el sector. Perjudica a todo el sector, y lo va a perjudicar ese tipo que quiso invertir, que va a dar puesto de trabajo y todo, en definitiva se va a frustrar y no va a invertir más acá. Entonces, de alguna manera nosotros, de la parte técnica, de la parte comercial, de la parte mercado, todos tenemos que armar todo un sistema integrado para lograr esa política de Estado. Ahora, esa idea que vos tenés, muy buena de autosustentarse, un poco choca con la política nacional, con las condiciones económicas y macroeconómicas que ustedes tienen en estos momentos, porque a la producción en general le cuesta vender los productos con un dólar a 45, 50, con proyección que tiene que terminar el año con mucho más de 50 pesos. Entonces, digo, me parece que primero, para que ustedes puedan llegar a autosustentarse, tienen que cambiar las condiciones económicas. Sí, por lo menos por lo que a nosotros nos respecta, yo, mi abuelo era, digamos, un tipo que era viticultor, mis dos abuelos, yo desde que tengo su razón, desde que esto es igual, siempre soy igual, no sé de quién es la culpa y como que hoy no queremos ni estudiar de quién es la culpa, sí por lo menos queremos descartar que del lado nuestro, hacer lo que corresponde. Ya hoy no le puedo decir si es culpa del Estado Nacional, provincial, municipal, no lo sé. Sí sé que estamos desordenados, al menos. Sí, pero creo que justamente yo voy a apuntar a eso. Me parece que ya se ha dado un paso importante desde San Juan con el tema de la diversificación, porque usted decía hace un ratito el 25% del vino lo aporta San Juan, el resto prácticamente es Mendoza y muy poquito de las otras provincias, ¿no? El resto, exacto. Pero San Juan está diversificando con el tema del mosto, de la pasa, díganme si estoy equivocado. Sí, San Juan ha diversificado, pero todavía el grueso de la producción es uvas para vinificar y para mosto. Entonces, estamos en un momento muy tremendo. También, aludiendo a lo que decía Nicolás, tenemos que cuidar al productor chico que está y que vive y que no queremos que más se fundan, porque el productor chico se funde y emigra, y nosotros queremos estar en el campo. Entonces, son muchas cosas. Por eso es histórica esta mesa de consenso, porque se están tratando temas de todas las índoles. Usted me decía, usted decía, es cierto, ustedes están trabajando en algo que el gobierno nacional va a contramano, es cierto, las tasas de interés están por las nubes. Nosotros, los productores, somos verdaderos patriotas en este país, porque lo que ganamos, y cuando ganamos, lo gastamos en nuestra finca. Reinvierten. Nos reinvertimos todo. Nosotros, los productores, no compramos departamentos en Miami. Compramos alambre, compramos tractores, compramos herramientas, generamos trabajo. Es la razón de ser nuestra. Nosotros no queremos seguir siendo eliminados. Queremos que esto se revierta. Como decía Nicolás, esto viene de nuestros abuelos. Entonces, y tenemos que cuidar lo que hay. Y tenemos que dar un marco conceptual de la situación. O sea, que la persona que venga de afuera o de otro sector invierta en esto, pero sepa en qué invertir. Tenemos que cuidarlo, porque no es cuestión de despilfayar. Usted decía también, con respecto a los gobiernos provinciales, hablaba algo, preguntaba. Nosotros no queremos recurrir a los gobiernos. Nosotros queremos ganarnos el pan de cada día con nuestro trabajo. Esa es la concepción nuestra, de este grupo. Entonces, por eso es que queremos generar políticas que después los estados, independientemente de los partidos políticos, sepan qué podemos hacer para no tener esta alternancia en los precios y en la actividad económica en general. Bien. Tenemos ya que ir cerrando, no tenemos mucho tiempo, pero quería apuntar al tema, entiendo que hay varias líneas de crédito, herramientas que se aportan desde el gobierno para el sector. ¿Son convenientes? ¿Las pueden aprovechar? ¿Son accesibles? Nosotros, mire, somos agradecidos de las medidas que implementa el gobierno. Lo que pasa es que en condiciones de no rentabilidad, ¿cómo vamos a pedir un crédito, por más que sea tasa cero, si no sacamos para cubrir nuestros propios costos? Corremos el riesgo de endeudarnos y de caer más al fondo. No dudamos de la buena aptitud del gobierno provincial. Nunca la dudé yo, muchas manifestaciones, muchas preguntas que se me hicieron a lo largo del tiempo, siempre aportó. Lo que pasa es que en estas condiciones de no rentabilidad, es muy jodido todo. Todo es cuesta arriba. Todo es cuesta arriba. Exacto. Bueno, muy bien, no sé si les queda algo más por agregar. No, gracias, muchas gracias por el lugar. Vamos a seguir trabajando por la unión de todos los productores. Tenemos que estar juntos, porque queremos hacer entre todos, entre todos, instituciones, nosotros, una patriarca para revertir esto. Entonces, yo invito a todos los productores que participen. Acá hay buena fe de parte de todos. Sí, y hay lugares. Y hay lugares. Se generó lo nuestro, que son los autoconvocados, están las cámaras, está la Federación de Viñateros, hay un montón. Claro. La cual, el que quiera, que vaya donde se sienta representado y empecemos a participar para trabajar sobre este tema. De acuerdo. Muchísimas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Y están las puertas abiertas para cuando quieran. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Hemos recibido entonces la visita del sector de Vitivinícola. Pausa, anuncios comerciales y ya estamos con más Desarrollo Informativo aquí en Día.